La marca japonesa ha revelado los detalles sobre el Mazda EZ6, por lo que en este video te contaremos su equipamiento, oferta mecánica y precio con el que debutará en China, un precio que increíblemente partirá por menos de los 400 mil pesos mexicanos. La razón de tener un precio competitivo es que es un vehículo diseñado específicamente para el mercado de China, donde también es fabricado, pero también se planea su venta fuera de China, expandiéndose a otros mercados. Conozcamos los detalles más relevantes de este vehículo. Empecemos por la oferta mecánica. Según el tren motriz, el vehículo se ofrecería como un híbrido de rango extendido y como un eléctrico puro. El híbrido de rango extendido cuenta con un motor de 1.5 litros, llegando a producir 94 caballos de fuerza, el cual se encarga de cargar la batería. El motor principal es uno eléctrico que genera 215 caballos de fuerza y 236 libras-pie de torque, colocado en la parte posterior, que funciona como generador para alimentar la batería, contando con dos paquetes de baterías, uno de 18.9 y 24.4 kilovatios-hora. ¡Ah, caray! Para el modelo eléctrico derivado del Depal SL03, cuenta con un motor montado en el eje trasero, produciendo 255 caballos de fuerza y 236 libras-pie de torque. Alimentado por un paquete de baterías de fosfato de hierro y litio que puede ser de 56.1 o 68.8 kilovatios-hora de capacidad, el primero puede proporcionar una autonomía de hasta 480 kilómetros y el segundo aumenta su capacidad de distancia a más de 600 kilómetros. Su precio equivalente a pesos mexicanos empieza desde los 397.500 pesos mexicanos para la versión híbrida de rango extendido y 456.300 pesos mexicanos para la versión 100% eléctrica. En cuanto al equipamiento interior, ofrece una cabina tecnológica y confortable. Su tablero es minimalista y cuenta con una gran pantalla flotante de 14.6 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento, así como un cuadro de instrumentos digital de 10.1 pulgadas. Siguiendo con el interior sobresale los asientos forrados en piel o nappa, aire acondicionado de doble zona, equipo de audio con seis bocinas y un cargador inalámbrico para smartphone. Para la variante más lujosa, se agrega calefacción en el volante y asientos, así como ventilación, sistema de iluminación ambiental de 64 colores, alerón trasero activo y un sistema de audio premium Sony de 14 altavoces. Si quieres seguir manteniéndote al tanto de los próximos lanzamientos, te dejamos este video.